El peso, el peso pierde terreno frente al dólar en la víspera de la votación sobre la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. La percepción del riesgo sobre el país en el mercado cambiario de acuerdo a medios de comunicación sigue aumentando por las políticas energéticas de la 4T. En la víspera de que se continúe la discusión en el Congreso, el peso vuelve por encima de los 20 pesos por unidad. Dicen los que saben que se trataría del peor momento para la divisa mexicana en los últimos tres meses ante la fortaleza que ha tomado el dólar en las últimas semanas. Pues será el sereno. Lo importante aquí también es mencionar que se ha lanzado una campaña de todos contra la reforma eléctrica de López Obrador. Hasta Ricardo Anaya, imagínense usted.